Buenos días a todos, buenos días a todos los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Federal de Pernambuco, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Nacional de Barranca, del CIMBESTAC de México, a todos los hermanos latinoamericanos, a la comunidad científica de la latinoamericana. Tenemos el día de hoy la charla del doctor Víctor Sergio. El doctor Víctor Sergio es un mexicano residente en Reino Unido. Estudió en el Tecnológico Monterrey entre 2003 a 2007. En 2008 se mueve a Japón, donde fue estudiante investigador en la Universidad de Huaseda. En 2008 a 2010 fue un estudiante de posgrado de maestría en el Tokyo Institute of Technology. De 2010 a 2013 hizo su doctorado en el Tokyo Institute of Technology. La charla que va a dar el doctor Víctor Sergio es Single Electron Biomolecular and Photon Devices with an Informal FAN Approach. Acerca de su trayectoria, estudió, como lo habíamos mencionado, en el Tecnológico Monterrey, donde fue también asistente investigador en el 2005 a 2007. Tiene experiencia en Single Electron Devices en el 2008 a 2009 en el Tokyo Institute of Technology. En el 2010 estuvo trabajando en Toshiba, en Japón. En el 2014 fue un postdoc en el Tokyo Institute of Technology, en Japón. Entre 2015 a 2017 estuvo trabajando en Single Biomolecular and Devices, también en el Tokyo Institute of Technology. En el 2017 funda la compañía, es un cofundador de la compañía, el Diagnostic Mursla, con un capital de 2.5 millones de libras, y se movió a la Universidad de Cambridge. Desde el 2021 hasta el presente, trabaja en New Quantum, como Principal Engineering, el cual está localizado en la Universidad de Cambridge. Bien, entonces es un buen amigo de hace muchos años también, Víctor Sergio, yo lo conocí desde que estaba en Tokio, muchos, muchos años, muy buen amigo él. Siempre que estamos juntos en Cambridge, lo visito, lo visitamos y vamos a comer algo, etc. Bien, entonces queremos primero mencionar a todos los organizadores y sponsors y a los panelistas. A los panelistas de parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está el profesor Ángel Bustamante Domínguez, decano de la Facultad de Física. Como representante panelista de la Universidad Federal de Pernambuco, el profesor Albino Aguiar. Como panelista representante de la Universidad Federal Rural de Río Llaneiro, está el profesor Isaías Gonzaga de Oliveira. El profesor David Lanines Telles está como representante organizador de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Arturo Martínez está como representante del CIMBESTAD de México. Y el profesor Hernán Verde está como representante de la Universidad Nacional de Barranca de Perú. Esta primera parte ha sido para presentar al doctor Víctor Serrio. La segunda parte va a ser moderada por la Universidad Nacional de Barranca, por el profesor Hernán Verde. Recordar al público que puede ir dejando sus preguntas a través de las redes sociales de dónde están siguiendo esta transmisión. Está siendo transmitido para varios países latinoamericanos y varias universidades en conjunto, en simultáneo. Bien, entonces, Víctor Serrio, buenos días. Y buenos días en Perú, buenos días en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en México. Y buenas tardes en México y buenas tardes en el Reino Unido, en Inglaterra. Así es. Bien, puedes compartir tu pantalla y puedes empezar. A ver, dame un segundo. ¿Pueden ver la pantalla ya? Sí, ya podemos ver. Puedes empezar. Pues bueno, ahí como ven, enfrente un poquito de la descripción que Luis les dijo de mi trayectoria. Unas disculpas adelantadas por el mal español que les voy a aventar. Este, porque ya ahorita, pues, como ustedes podrán ver ahí, este, he viajado un poco, he tenido el privilegio de estar en diferentes lados. Ya ahorita mi español, mi inglés y español se mezclan. Este, ahí nomás, por ejemplo, para mencionar este, ahí, este, la conexión, cuando yo empecé a hacer este, mi single electron devices, o lo que les quería comentar con mi presentación, cómo los dispositivos o los sensores en estos días están llegando ya al límite de lo que estamos, ¿no? El límite de electricidad, estamos hablando de un electrón. El límite de, bueno, de biomoléculas, que es solo una molécula. El límite de luz, que es un solo fotón. Este, con los avances de nanotecnología que hemos tenido hoy en día, y como ustedes verán, o sea, ¿pueden ver mi mouse, por cierto, en la pantalla? No, Víctor. Ya, 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 porque se puede ver. Ok. Porque, este, como podrán ver, este, hay una transición aquí donde sí hice la transición entre la electricidad hacia las moléculas y luego, bueno, ya ahorita hacia la luz. Y cómo se pueden utilizar para mezclar y darnos estos beneficios y poder llegar a hacer, este, dispositivos cuánticos o llegar a hacer, este, curar este cáncer, que es, este, lo que queríamos hacer aquí con nuestros dispositivos de detección de una sola molécula. Y, bueno, para empezar, ¿dónde, dónde empecé mi carrera? Bueno, en el Tecnológico de Monterrey. Yo, este, quería ser abogado, de hecho. Yo quería ser abogado en la prepa, este, en el, bueno, lo que es antes de la carrera. Y, este, en la carrera me empezaron a gustar mucho los aviones, el espacio. Empecé a meterme a esto y esto fue lo que me metió a la física. Este, ya después, cuando me metí a la física, me metía mucho a intentar mejorar las cosas. Entonces, esto es lo que me gustaba mucho. Y es donde me, me di muchas veces de que, oye, ¿cómo se mejoran los, las alas de los aviones, no? No, pues, con nanostructuras, no. No, pues, ¿cómo se puede hacer de que el, el combustible del avión tenga más energía, no concentrada? No, bueno, pues, si le pones unas nanomoléculas, etcétera. Es donde ahí salió mi, mi, este, mi interés por la nanotecnología, que, pues, bueno, no es, no se centra en una ciencia, sino yo lo considero ya en este, en esta etapa que es un paso más de muchas diferentes ciencias, ¿no? Este, mi primera, mi primera, lo que sí, la primera como me involucré en la nanotecnología es haciendo nanopartículas, este, para discos duros magnéticos, ¿no? Pero empecé a ver que estas nanopartículas, como pueden ver en esta, en esta imagen aquí, cuando se depositan de, de alguna manera especial, que obviamente no podemos discutir los detalles, se forman anillos y se pueden hacer varios anillos de una manera self-assembly, ¿no? Y es ahí donde empecé a ver, o mi interés de, oye, como que en el nanonivel hay otras reglas y hay otras cosas que podemos explotar para hacer grandes cosas. Aquí me gustó mucho porque el Tecnológico Monterrey, este, me ayudó muy, mucho con el, y también, este, la Universidad de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hubo mucho interés en hacer esta colaboración para producir papers y para hacer que yo y otros estudiantes pudiéramos, este, hacer esta colaboración. Y, pues, bueno, motivarme a mí y a otros más para hacer estas cosas que estamos haciendo tal vez hoy en el presente. Después de ahí, pues, bueno, lo de WhatsApp, disculpen que no lo mencione, tal vez no tiene mucho detalle, pero después de ahí ya me moví a Tokio, donde conocí a Luis, de hecho, en un laboratorio. Aquí es donde ya empecé a hacer, este, más dispositivos de single electron transistors, ¿no? Como podrán ver lo que es un single electron transistor, bueno, es un transistor, este, para explicarlo, este, muy básicamente, hay una corriente que pasa. Reduces la corriente, lo más, lo más microamperes, nanoamperes, la reduces más, 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 hasta que tengas un solo electrón pasando, ¿no? Y tienes también, estamos hablando, perdón, estamos hablando que aquí está pasando el electrón, no sé si pueden ver mi mouse. Aquí tenemos una nanopartícula en el centro, tenemos un electrodo en un lado, tenemos el electrón en otro lado, y con estas gates podemos aplicar campos eléctricos para decirle a este electrón que pare o que deje pasar ese un electrón, que nos deja hacer estas cosas, tener transistores con, que le dura la batería infinito, ¿no? Porque, pues, las pérdidas térmicas y todas las otras cosas que te los hacen ineficientes se bajan, ¿no? Pero, bueno, yo me enfoqué aquí en esta, en Japón, a producir estos electrodos, ¿no? Porque estos electrodos eran lo que nos dejaban hacer estos transistores, ¿no? La tecnología, hoy en día, no los dejaba los electrodos así, ¿no? Pero nosotros necesitamos tener los electrodos más chiquitos, necesitamos tenerlos así, para poder tener que una nanopartícula se conectara por los dos lados. Ahora, déjenme, ¿pueden ver mi presentación? Sí, Víctor, puedo verlo. Bueno, esta es la idea, ¿no? Tener la nanopartícula, los electrodos no son suficientemente, el gap no es suficientemente chico para que una nanopartícula pequeña se pueda interconectar. Y, pues, bueno, supongo que mucha gente dirá, oye, ¿por qué no hacemos la nanopartícula más grande, no? Pues, para que ya la puedas conectar. No, porque si tú quieres que este, esta nanopartícula te deje pasar un solo electrón, tiene que ser suficientemente chiquita para que pueda ser a temperatura ambiente. Porque si, este, lo empiezas a hacer más y más grande, ya empieza a haber más, este, cuestiones que te cambian los efectos cuánticos. Y ya empieza a haber efectos ómicos y efectos otros más clásicos, ¿no? Ahora, esto es lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos los electrodos iniciales en el lado izquierdo y tenemos los electrodos que queremos en el lado derecho. Esto es lo que estaba yo haciendo. Yo metía los electrodos en una solución y esa solución yo la he preparado de una manera especial que hacían eso, que crecían un chapeo, chapeo de oro, como el de los collares, como el de los aretes, pero a nanoescala. ¿No? Ahora, en un chip, esto es lo que ven aquí, es la arquitectura de uno de los chips. Cada uno de esos circulitos es donde está uno de estos single electron transistors. Y luego me puse a medir todas las separaciones y como pueden ver aquí en la gráfica de la inferior izquierda, tenemos una separación de 2.7 nanómetros, ¿no? Con una desviación de menos de 2 nanómetros. O sea, tenemos una precisión de menos de 5 nanómetros con un proceso que es así, adentro, afuera, pum, listo. Obviamente, si quieren, por cierto, si quieren checar el paper, ahí está disponible. Obviamente que va a haber situaciones como pueden ver aquí en la gráfica. La parte superior derecha ven todo rojo, ¿no? Porque ahí hubo un problema de proceso, ¿no? Pero obviamente que estos, cuando se van perfeccionando los procesos, los metes en un clínico, los metes en un fab, se pueden mejorar. Y también si procesas muchos, tiras ese malo y sigues procesando, ¿no? Aquí repitiendo para demostrar que sí se podía hacer. O sea, esta tecnología para hacer transistores funcionaba, se hacía. Esto tal vez no es tan relevante, pero bueno, estos son algunos datos importantes que yo utilizaba para demostrar a la gente que esto sí funcionaba, ¿no? Inclusive, inclusive intentamos mejorarlo más, ¿no? Porque les voy a explicar después por qué. Pero veíamos que controlarlo a dos nanómetros y tener una desviación estrada de un nanómetro, o sea, puede variar un nanómetro. Todavía era demasiado porque variaba las propiedades eléctricas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a controlarlo más, ¿no? Vamos a ponerle un self-assembled monolayer de unas moléculas que cuando se esté haciendo el chapeo, estas te controlen y te prevengan que se crezca más. Y entonces vamos a definir la separación que queramos con la separación de esa molécula, ¿no? Y entonces estamos metiendo un poco de química, entonces estamos metiendo física y haciendo todo en el laboratorio, ¿no? Ahí, y sí encontramos, este, buenos, este, ¿cómo se dice? Buenos resultados. Este, y bueno, también encontrar la molécula que nos dejara hacer eso, híjole, era un rollote, ¿no? Y resultó siendo que la molécula que funcionaba era un jabón. Era un, es la que ven aquí, era un jabón. Un jabón que tú lo ponías, con el proceso de chapeo lo mezclabas, este, este jabón se ponía en la superficie del oro y te permitía tener una controlabilidad nanométrica como la que pueden ver aquí, ¿no? Que son dos cadenas, dos cadenas de híjoles te pueden dar ya esa, esa controlabilidad, ¿no? Estos, bueno, ya fueron los resultados que estuvimos, este, obtuviendo. Y esto es a lo que veíamos, ¿no? Y esto es al problema más o menos que yo llegué, ¿no? Como pueden ver aquí, es a donde les decía que la variabilidad eléctrica dependía de qué tan grande era esta separación, ¿no? Este, en la parte inferior derecha de su pantalla van a ver los que son los Coulomb Diamonds. Tal vez son característicos para algunos de ustedes. Este, estos diamantes variaban completamente si la nanopartícula variaba también, ¿no? Y esto me viene, me trae a otra parte de mi carrera, de la presentación, ¿no? Que después de ya obtener todos estos resultados acerca de, de este gran proceso de manufactura, ¿no? Y cómo puede ser utilizado en la industria de la electrónica, pues tal vez no funcionaba tanto en la industria de la electrónica. Y entonces empecé a ver cómo funcionaba tal vez en otros lados, ¿no? Porque pues era una tecnología que tenía valor. Este, entonces, este, ya empecé a explorar un poquito cómo se podía hacer este, un, un, este, un biosensor a partir de estas, este, de estos nanogaps, ¿no? Ya después, este, encontré un amigo que me ayudó, este, a encontrar fondos. Este, y es también aquí donde fue importante que esta propuesta de transformar un single electron transistor into single biomolecule biosensor. Este, la, este, mandamos al MIT para hacer este, el MIT Innovator Under 35, este, ganamos este, este concurso, nos ayudó a obtener varios fondos también en Europa. Este, Luis, que es el organizador de, que me invitó a esta plática, me ayudó a conectarme con varia gente de la Universidad de Cambridge, que afortunadamente, como pueden ver aquí en el mapa, la Universidad de Cambridge tiene una infraestructura muy bonita en respecto a esto, ¿no? A startups, este, que tal vez no tienen, este, una infraestructura suficiente para desarrollar tecnología, porque desarrollar esta tecnología de este nivel requiere un microscopio de un millón de dólares, un sistema de deposición de dos millones de dólares, un sistema de litografía de tres millones de dólares, etcétera, 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 ¿no? La Universidad de Cambridge tiene estas cosas, ¿no? Entonces, estableciendo un sistema de convenio con startups como la que yo traje, este, ya, este, pudimos desarrollar una, esta tecnología, y, pues, bueno, hay una disculpa que no pueda, este, explorar este mucho los detalles de la tecnología por cuestiones de intelectual, de propiedad intelectual, etcétera, este, pero como ven en el mapa, trajemos la tecnología de Japón, los fondos llegaron de diferentes bancos por, este, por Europa, este, pero nos establecimos en Inglaterra, aquí en Cambridge, en el, en el Cavendish Laboratory, este, y, pues, bueno, un poquito a platicar, así, como se fue transformando el biosensor, el, el single electron transistor en el biosensor, este, empezamos a trabajar con las nanopartículas, intentamos detectar proteínas o intentamos intentar detectar células, etcétera, exosomas, diferentes tipos de moléculas, este, en el, en el nanogap, pero era, era difícil, ¿no? Después de seis años ya, ya conseguimos, este, tener la, la detección aquí, este, en esa imagen de microscopio electrónico de barrido, ¿no? Eso, es una imagen, de hecho, de una partícula, y espero, este, los detalles de cómo es la, la detección van a llegar un poquito más después. Este ya es un dispositivo, ¿no? Pero bueno, este dispositivo se pone dentro de un microchip, ¿no? Ese microchip lo conectamos a un sistema donde ya te va todas las microfluídicas, etcétera, y bueno, ya vamos haciendo iteraciones del, del, del sistema para haciendo, hacerlo más, este, óptimo a lo que queremos, ¿no? Entonces, eh, tal vez puedo comentar un poquito de los detalles con el siguiente video, de cómo funciona esto. Este, este es un video de, de microscopio de uno de los chips. Eh, aquí se está poniendo una muestra de partículas, estas, de hecho, no son nanopartículas. Estos son bits, o sea, las podemos ver con un microscopio óptico, pero es nomás para demostrar un poquito lo que es electroforesis y dielectroforesis. Este, tal vez algunas personas ya sabrán, pero aquí, como verán en el video, se aplicó una señal por este canal, y aquí es donde se está teniendo el, el sensor, ¿no? Aquí es donde se está teniendo, eh, la activación. Y bueno, este, aquí nomás un poquito de imágenes de cómo se, se empezó a trabajar, este, cómo empezamos a detectar varias diferentes partículas, diferentes tamaños, diferentes concentraciones, diferentes señales. Entonces, eh, aquí, perdón, esto es, no puedo dar mucho detalle. Este, aquí se pueden ver los, los electrodos, cómo los fuimos variando, pero también, este, algo que detectamos que era clave es, este, para la dielectroforesis, eran todas estas, este, esquinas de, de los electrodos cuando están sumergidas en, este, en, en, en las, en las soluciones, también tienden a traer, aquí, como verán en esta imagen, tienden a traer, este, partículas. Entonces, era también diseño, diseño de cómo hacer la litografía de estos electrodos, involucraba también, este, mucho de, bueno, jugar con las concentraciones de la solución. Pero, bueno, llegamos a integrar todo en un sistema, en un sistema que, como verán aquí, teníamos un solo sensor. Aquí se ve en una imagen de microscopio electrónico de barrido. Poníamos varios, varios de estos sensores en, en serie, ¿no? Y lo, 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 lo atractivo de, de este, de este sistema de detección, que, de nuevo, fue diseñado a partir de un proyecto que fracasó como single electron transistors. Se llegó a, a funcionar como un sensor digital de biomoléculas, ¿no? Que, con el simple hecho de tener una nanopartícula cerrando el circuito o dejándolo abierto, tenía esa efectividad de detección, ¿no? No es como que tal vez sí te lo detecta o tal vez no. Es sí o no, uno o cero, ¿no? Ponemos varios unos o ceros en línea. Los ponemos en un microchip con un sistema de microfluídico. Este chip lo conectamos a un PCB, que el PCB te va a hacer todas las interconexiones con el sistema del multiplexing que ya va a llegar interconectado al, al sistema que te va a hacer la medición o el que se le conectaba el readout, ¿no? Y esto es un poquito, eh, un poquito más a detalle de cómo eran los chips, este, que estábamos diseñando. Este, tenemos el área de detección donde tenemos varios sensores, ¿no? Que tenemos sensores digitales, ¿no? El problema es que para ya determinar la concentración de esa partícula o esa biomolécula que queríamos detectar, porque eso es lo que queríamos hacer y disculpen que hasta ahorita lo mencione. La intención de estos dispositivos era curar cáncer mediante detectando, este, las partículas, los biomarkers, detectando biomarkers cuando su concentración era muy baja, ¿no? Antes de la fase 2, 3, este, que ya, bueno, tratar de detectarlo fase 1, 2, cuando las medicinas que ahorita tenemos son mucho más efectivas, ¿no? Detectando molécula por molécula y haciendo estos análisis día por día, bueno, no día por día, pero más convencionalmente, se podría detectar a una persona que va a tener cáncer en el futuro, dar medicina, curar ahora en vez de morir luego, ¿no? Entonces, este, ¿cómo podríamos hacer eso? Porque yo tengo un dispositivo que te puede detectar una molécula, ¿no? Entonces, ponemos varios de estos, ¿no? Ponemos 100 y si yo pongo una muestra de un paciente y te detecta 60 de estos, 60% de ellos se activaron, ah, bueno, ya tengo este, lo comparo con la de otro paciente. Y entonces empezamos a ver y ya a correlacionar cuál paciente muestra una concentración más alta, ¿no? Entonces, pero para eso necesitamos tener varios sensores, ¿no? Y es por eso que necesitamos poner arrays de varios de estos sensores, este, como verán aquí. Y estábamos diseñando poner varios de estos y ya te da otro problema ingenieril, ya no científico, ¿no? Ahora, ¿cómo interconectamos este, cómo interconectamos 10,000 de estos sensores, ¿no? ¿Cómo interconectamos 10,000 de estos sensores? ¿Por qué? Porque con 10,000 de estos ya te podemos decir, ah, bueno, se activaron 93.547% de estos sensores. Entonces, eso ya lo correlacionamos con otros sistemas de detección de concentración de biomarkers y se correlaciona a tal detección. Y ya se puede utilizar esto como un sistema para detectar la concentración de partículas que nos pueden dar, este, ya dependiendo de la molécula que utilicemos como recognition element, qué biomolécula detectamos, ¿no? Pero sí, de nuevo, necesitamos, este, no me voy a meter a la parte de la biología, este, me voy a meter mal a la parte de la física electrónica y de la ingeniería, ¿no? Este, que necesitamos poner varios de estos sensores, necesitamos poner varios de estos sensores. Entonces, ya tenemos grandes ventajas en la ingeniería que, por ejemplo, este, los microchips que se utilizan para las cámaras con la que me está grabando ahorita, este, 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 el, ese mismo chip tiene la misma tecnología que nosotros necesitamos para hacer el multiplexing, que es el multiplexing que es detectar un sensor, decirme si está activado o no, detectar el otro, decirme si está activado o no, etcétera, 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 10 mil veces y rápidamente, ¿no? Entonces, básicamente, ya la industria tenía soluciones que nosotros podíamos implementar más fácilmente, ¿no? Y es ahí como empezamos a implementar un poquito de esto, de estas tecnologías. Este es un poquito ya un diseño más, este, maduro de la situación de, del diseño, cómo se ponía el chip, ¿no? Aquí ya el diseño era por biopsia líquida, que es, este, teníamos, este, la muestra de sangre del paciente, se pasaba por un tratamiento y luego ya el, este, una parte de la muestra de ese paciente se ponía a interactuar con los chips que vieron en el video y de una manera ya, este, esto es una explicación un poquito gráfica, este, de cómo se pueden, digamos, ver, estos son pocos sensores, ¿no? Estos son, son cinco, veinte sensores que, por ejemplo, al principio se checan si están funcionando o no. Después, pues, se checan si atrajeron o no, este, una partícula. Luego se checan si, bueno, este ya es un poquito de detalle de cómo funciona el dispositivo. Y luego ya, por ejemplo, todos los verdes aquí detectaron una partícula menos la otra. Entonces, digamos, el 94.4 de los sensores aquí fueron, este, activados por nanopartículas que las nanopartículas, este, vienen con una biomolécula. Este, Luis, quiero ser consciente del tiempo. ¿Cómo vamos ahorita? Eh, todavía falta, no te preocupes. Te avisamos, este, unos 10 y 5 minutos antes, si deseas. Bueno, este, ahora, este, disculpen que no les pueda dar más detalle de este dispositivo, pero me gustaría dar un poquito de detalle de las cosas divertidas que, que, bueno, pues, en los laboratorios o haciendo estos dispositivos, hemos tenido. Por ejemplo, este, híjole, me encantaría tener así como que open session, ahorita, sí, para ver, este, a ver si alguien puede adivinar qué es lo que está en la imagen de la derecha. O sea, ¿se podría hacer, Luis? Por lo general, puedes interactuar con los panelistas, básicamente, lo que están a ver. Puedes ver en el panelista, los nombres en la, en la lista de, de conectados. Bueno, este, este, este es algo, una de las cosas bonitas que hacer, este, ciencia experimental, que se las, se las recomiendo a todos los que están viendo por allá. Este, te dejan ver, ¿no? Aquí lo que ven en esta imagen es básicamente un simple sistema, una disposición de muchas diferentes, este, bueno, no muchas, nada más tres diferentes, este, materiales, ¿no? Este, aquí a la izquierda tenemos el sistema que los hace. Esto es Electron Beam Physical Vapor Deposition, ¿no? Aquí lo que está pasando es que abajo, un filamento de tuxteno está pasando, está escupiendo electrones. Los electrones están llegando aquí y aquí hay una fuente, hay, hay oro que es puro 99.99%, ¿no? Estos electrones lo calientan a una temperatura que se evapora, ¿no? Y entonces lo que me, no sé si puedan ver este, por el video, ¿se pueden ver un poquito de partículas saltando? ¿Las pueden ver? Sí. No sé si se pueden ver. Bueno. Sí, es posible. Sí. Bueno, esas, esas nanopartículas que están saltando, bueno, no son, no son disculptamente, de hecho, no son nanopartículas, son partículas, son, las estamos viendo con nuestros ojos, ¿no? Este, esos, esas básicamente fueron consecuencias de impurezas en la fuente, ¿no? Alguien había contaminado con carbono la fuente, esas impurezas de carbono al chocar con los electrones de vez en cuando hacían nucleaciones, nucleamentos de oro desde ahí abajo, ¿no? Y entonces, en vez de que, bueno, este sistema lo que hace es que te evapora, te evapora oro y el oro se, se va, se va evaporando hasta acá arriba y luego llega y se deposita aquí, ¿no? No, bueno, esta de hecho, esta es una muestra que tiene que estar volteada, ¿no? Llega el oro y se deposita aquí, ¿no? Entonces, lo que llegó a pasar es de que estas impurezas me estaban haciendo esferitas, esferitas que me estaban contaminando mis chips y me estaban arruinando la vida, ¿no? Pero me llegaron a ver este y hacer estas estructuras tan bonitas que, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver que nos llegaron a demostrar varios conceptos físicos que nos enseñaron demasiadas cosas, ¿no? Porque estos son como hongos, ¿no? Son hongos que salieron de impurezas, pero ¿cómo se hicieron, no? Teníamos el sustrato, ahí discúlpeme, inviértalo porque haz de cuenta, este el sustrato morado que ven aquí, está haz de cuenta aquí arriba, pero como a unos 30 centímetros más, ¿no? Este estaba ahí puesto y obviamente que esto es una mitra como verán aquí en la escala, esto es algo chiquititito, este se puede ver aquí todo el proceso, ¿no? Donde aquí mera abajo, donde ven lo más oscuro, es donde primero tenía yo el sustrato de silicio, pero luego empecé, bueno, deposité titanio, ¿no? Porque bueno, mucha gente que ya sabrá aquí cuando estás depositando en sustratos de silicio, el oro si tú lo deposita, se despega, ¿no? Entonces necesitas ponerle pegamento, el titanio y el cromio son pegamento del oro, ¿no? Entonces ponemos tantito titanio, ¿no? Entonces empezamos a depositar el oro, ¿no? Empecé a depositar el oro, pero el oro me mandó esta primero, ¿no? La depositó y luego empezó, esto también debería ser oro, perdón, empezó a depositar oro y luego mandó otra esfera de oro, pero más grande, ¿no? Y luego empezó a depositar más y más y más y más y más, y luego justo después mandó otra esfera, pero lo curioso aquí es que esta esfera no llegó a depositarse, esta esfera llegó y es aquí algo bonito, ¿no? Que ya este, donde vemos la transición de los efectos de la mecánica clásica un poquito con la mecánica, bueno, aquí tal vez hubo un poquito de atracción de Van der Bosch, que previnió que esta esfera, bueno, tal vez era simple trayectoria, ¿va? Pero previnió que hubo suficiente physisorption aquí con el lado lateral de esta otra esfera que ya estaba antes y previnió que llegara y chocara con la otra, ¿no? Se quedó ahí, se quedó ahí y luego yo después, yo sin saber, yo sin saber, empecé a depositar porque yo después de poner las guías, donde paso la electricidad, yo también pongo otra, otra tin film, otra capa de aluminio oxide o silicon dioxide para pasivar y para que no, para que este, la muestra, la muestra de líquida no llegue y afecte la electrónica de las partes sensibles del microchip, ¿no? Pero vemos que aquí, yo estaba, de hecho, esta era la razón por la que yo tenía los problemas de la electricidad en mi microchip, ¿no? porque estas esferitas lo que estaban haciendo es que dejaban abierto el microchip, ¿no? Entonces el agua se metía por aquí, me hacía cortocircuito y mis chips no funcionaban, ¿no? Pero bueno, esas son algunas cosas de las cosas bonitas que también les quería enseñar, que pues bueno, a partir de un problema que vimos con el sistema de deposición y salió algo tan bonito como esto, y que bueno, entendiendo lo que fue lo que era el origen, las impurezas de carbono en la fuente, sustituimos, sustituimos la fuente que era una base de carbono, de hecho, y sustituimos por una de tunsteno, se fueron estas esferitas que a pesar de que las extrañé que eran muy bonitas, se fueron, pero ya tuvimos los resultados que estábamos esperando en el laboratorio, ¿no? y pues bueno, esa es una de las cositas que también les quería mencionar. Luis, pues bueno, me gustaría de hecho pasar a la sesión de preguntas, si se podría, con mucho gusto. Bien, significa que ya terminaste tu presentación. Ya, perfecto. El profesor Hernán Verde puede moderar. Sí, gracias Luis, gracias al doctor Luis Serdio por su presentación, verdad, muy buena la idea que nos ha mostrado, muy buena lo que está haciendo, de hecho, el doctor Serdio, primero me presentó, soy de la Universidad Nacional de Barranca, Hernán Verde, el doctor ha tenido algún contacto, con la Universidad de Barranca, brindó una charla para los estudiantes en el 2017, no sé si recuerda, y particularmente también tuve la oportunidad de conocerlo, en el 2019, visité la Universidad de Cambridge, y ver un poco lo que hacía en su laboratorio. Muy gusto nuevamente de saludarlo, y recibo el saludo de la Universidad Nacional de Barranca. Vamos a iniciar las preguntas de los panelistas, invitamos al representante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al doctor Ángel Bustamante, si tiene alguna pregunta para el doctor Víctor Serdio. Sí, doctor Serdio, yo quisiera saber, en qué consiste, el concepto, digamos, de esta electrónica, que usted está abordando, el concepto del column blockade. ¿Sí? Bueno, este es la parte de la mecánica cuántica ya de la electrónica, ¿no? Déjenme voy a mi presentación, si se puede. ¿Cómo se puede compartir la pantalla? O bueno, le comento, el column blockade es básicamente que la nanopartícula, se le puede aplicar un campo, un campo eléctrico, que básicamente te va a subir la energía o la va a bajar para prevenir o dejar que haga el efecto de atunelamiento de un electrón. ¿No? Entonces, está la isla, la isla que es la Coulomb Island, y tiene a los dos lados estas barreras, ¿no? Entonces, esa isla, se le puede aplicar el campo eléctrico para subirla, y va a ser más difícil el tunelamiento de electrones, ¿no? Y es así como se puede controlar la corriente que está pasando por el Coulomb Island. Ya modulando la corriente que se aplica por el voltaje que se aplica por el gate, se pueden ya hacer los mapeos de los Coulomb Island, para ver a cuáles voltajes te va a dejar pasar corriente, y a cuáles voltajes no te va a dejar pasar corriente. Gracias. Gracias, doctor Ángel Bustamante. También recordar a las personas que han venido siguiendo la charla del doctor Víctor Sardio por las redes sociales, o por las páginas web de las universidades, pueden dejar sus preguntas, para que al final de las preguntas de los panelistas puedan también hacerse el doctor. Bien, vamos a continuar entonces ahora con las preguntas de los panelistas. Invitamos al representante de la Universidad Federal de Permambuco, al doctor Albino Aguilar, si tiene alguna pregunta. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Parabéns, congratulaciones por la bella palestra. Doctor, si pudiera... Yo tengo una pregunta acá. ¿Oye? Adelante, doctor, si pudiera acceder su cámara, por favor. ¿Puedo acceder su cámara? ¿Están me oyendo? Muchas gracias. Ahora sí, por favor, si pudieras hacer su pregunta. ¿Están me oyendo? Sí. ¿Están me oyendo? Sí, Albino, todo bien, todo bien, voy a empezar con su pregunta. Todo bien. Víctor, pergunto si es posible hacer un single Vortex device. Vortex? Vortex? Sí. Vortex superconducting. Usar supercondutores para hacer un single Vortex device. Ah. 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 No sabría decirle un poquito porque yo hice yo hice un trabajo yo hice un hice trabajo con estos dispositivos los los hicimos funcionar a 80 Kelvin a 80 con temperaturas de nitrógeno y con temperaturas empezamos a trabajarlos con temperaturas de helio que son dos un poquito más abajo de dos pero pero superconducting Vortex no tengo idea la verdad disculpe no no sabría decirle si se podría decir me podría explicar un poquito más tal vez No creo que bueno yo puedo te escribir explicando mejor mi pregunta mas ya he demostrado José Vicente de Universidad Atómium de Madrid que es posible hacer un diodo con de vórtex la idea es que en vez de trabajar con eléctrons trabaja con quántum de fluxo magnético entonces él publicó un bello artigo hace quizá 10 años en que se mostra que es posible hacer un diodo controlar el fluxo entonces yo pienso que sería interesante intentar hacer este dispositivo como single vórtex device en principio es posible trabajar a temperatura de hélio si usa por ejemplo nióbio o la temperatura de nitrógeno si usa los zibacos bueno yo te escribiré y mandaré un mensaje a respecto de eso por favor gracias yo lo estaba escribiendo ahorita gracias 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 parabéns por la palestra muchas gracias muchas gracias doctor continuamos con las preguntas de los panelistas esta vez le vamos a pedir al doctor isaías oliviera de la universidad federal rural de río de janeiro que pueda hacer su pregunta buenos buenos días doctor buenos días vieto congratulations for very good presentation it was fantastic yo voy cambiar yo voy a intentar hablar espanía mucho gusto tu palestra fue sensacional guste mucho mucha física por este mundo nuevo y muy pequeño y tú trabajas cambiado en el começo de tu carrera tú trabajabas como single y más adelante cambió para orgánicos materiais orgánicos esta es ciertamente es una aplicación muy interesante todo muy rico la física muy rica pero mi pregunta es cuál es el límite mínimo del tamaño de un transito orgánico por ejemplo o un transito que es ciertamente en una escala muy mayor que para un eléctron transito sí claro muy bonita pregunta muchas gracias este no un placer un placer de verdad este yo siento que tuve suerte que tuve gente que me que me hizo que me 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 despertó toda esta curiosidad por todas estas cosas que son geniales este afortunadamente este yo reparaba motocicletas también este que era divertido rápido pero también me metía en los libros para que no era lo divertido instantáneamente no pero ahora después de años es súper divertido no ya state of the art technology no ese es lo que ese es el beneficio de quedarte en la escuela no que después vas a poder hacer state of the art technology lo que todo mundo va a cambiar pero sí y state of the art lo que usted pregunta no como cuál es el límite no qué tan chiquitos se pueden hacer este bueno como como mencioné en la en una de las en una de las este diapositivas entre más entre más chiquitas hacia la la nanopartícula más fácil eran los efectos cuánticos a temperatura ambiente no no entonces cuál era la nanopartícula que nos dejaba hacerlo a temperatura ambiente que son que veinte veintitantos grados centígrados no y bueno nosotros disculpen eso fue hace un poco de varios años este llegamos la nanopartícula de alrededor de unos cuantos átomos de oro nos daba muy buenas propiedades a temperatura ambiente no que eran propiedades que tal vez este si se podría poner en un dispositivo o comercial no que se podría ya sacar de la academia este veinticinco es el número el el secret number veinticinco átomos de oro este veinticinco átomos de oro era la nanopartícula el tamaño de la nanopartícula que era suficientemente chiquita para ya tener este un single electron transistor o un transistor que te dejara hacer un switching este a temperatura ambiente y que no lo destruyera instantáneamente pero ahora bueno estamos hablando de que veinticinco átomos de oro era creo que hay disculpenme ignorancia son un poquito menos de de un nanómetro este entonces estamos hablando que está la nanopartícula y luego está la nanopartícula con las cadenas de tioles que te van a permitir que se adhiera al al este al bueno al electrodo y después que también se adhiera al otro electrodo no entonces este entonces ya llegas un tamaño de área no bueno de hecho ya podríamos llegar a jugar con la geometría del diseño de cómo hacerlos más chicos o más grandes no pero digamos restringiéndonos a la geometría así que de dos electrodos con una o dos side gates estamos hablando de un área de por ejemplo 100% nanómetros no ahora pones 100% y luego otra de 100% otra de 100% 100% 100% a esa a esa de esa manera ingenieril digamos pensando con la ingeniería con la con la mentalidad ingenieril del presente de las founders del presente no es este físico no porque ahorita los transistores que está haciendo intel o bueno nvidia ya son ya están creo que en creo que en 6 nanómetros el gate no estoy seguro entonces ya ahorita están en cuestión de tamaño ya no te da tanta ventaja el single electron transistor through molecular assembly let's say ya no te da tanta ventaja pero si te da la ventaja de los efectos de las propiedades cuánticas que bueno si se pasan si se superan las dificultades de manufactura que es ahora poner a una nanopartícula en el centro de todas esas nanogaps ¿no? ese es otro chiste ¿no? que afortunadamente ya sé cómo hacerlo después de todos estos años porque eso fue uno de lo que estuvimos haciendo con single biomolecules ¿no? que necesitamos detectar todas las biomoléculas ¿no? necesitamos detectar todas las biomoléculas y es ahí donde entró ya un poquito ahí si hay algunas personas que quieren secret information bueno exploren dielectroforesis o electroforesis con estos dispositivos y ya te van a poder dar un poquito de controlabilidad digamos de poder hacer eso de atraer a una partícula en un par de electrodos como estos ¿no? Gracias por esto Muchas gracias doctor Oliviera gracias por sus preguntas siguiendo con las preguntas de los panelistas vamos a invitar esta vez a los los representantes de la Universidad Nacional de Colombia no sé si está el doctor David Landinés quizás algún representante de la Universidad Nacional de Colombia ¿alguien de la Universidad de la Universidad Nacional de Colombia que quiera hacer alguna pregunta bueno mientras entonces vamos ahora continuamos vamos a invitar al doctor Arturo Martínez de Simbestap de México si tiene alguna pregunta para Víctor buenos días buenas tardes por allá soy Arturo Martínez de acá de Saltillo ya que eres mexicano a lo mejor Monterrey has venido por acá vecino Monterrey muy cerquita pues muchas gracias por tu presentación Víctor más que preguntas sobre tu presentación quisiera que nos comentaras un poco sobre esos cambios que que hay entre la forma de hacer ciencia y aplicarla en acá tú que eres mexicano y a lo mejor tenemos ese mismo problema en Latinoamérica y allá con este con el primer mundo ¿no? Inglaterra por ejemplo ¿cómo hacer ciencia? hacer ciencia y aplicarla así porque acá como que nos quedamos mucho en el en la en los papers y es y poco desarrollo tecnológico ¿no? Es que está difícil porque yo tuve un chorro de suerte no sé es que tienes tanta razón que es difícil que la única que no sé no sé si hay forma por eso creo que tuve suerte ¿no? O sea hasta cierto punto hacer esta presentación que estamos haciendo y gracias a todos los involucrados creo que hasta cierta manera todos los involucrados aquí comparten el sentimiento de hasta cierto punto es este motivar a suficientes personas a que se metan a esto para hacer cambios significativos para que vean que si se pueden hacer cosas significativas a mí esto llegó a ser era simplemente una tecnología que pues bueno ya ahorita este produce salarios de personas ¿no? este que en México estos eran sueños guajiros que no 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 se daban pero sí 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 se dan o sea y cómo se dan pues es a la fuerza es este la verdad este no no creo que es el mismo consejo que todo todo el mundo da o sea no siguiendo dándole siguiendo dándole o sea el el dispositivo por ejemplo cuando me di cuenta que no no funcionaba muy bien para no funcionaba muy bien para hacer single electron transistors este yo en ese entonces estaba viviendo en Tokio bueno estaba estaba ¿cómo se dice? terminando mi doctorado en la universidad en el tecnológico de Tokio y pues bueno yo no sabía qué y la verdad yo no sabía qué hacer yo no sabía qué hacer de pronto empecé un amigo que trabajaba en de compañías de biotecnología en JP Morgan que es uno de los bancos grandes que afortunadamente pues yo conocí pues nomás por salir salir de noche en Tokio este me empezó a comentar de que oye pues si tus dispositivos como que tienen algo una tendencia este ¿cómo se dice? que se pueda aplicar a la bioindustria pues avísame ¿no? porque pues ahí yo traigo un buen equipo que pueda analizar propuestas etcétera y pues tal vez sale algo ¿no? y eso es lo que le comentaba al otro al otro profesor ahorita este no me acuerdo nombre este es eso es lo que también algo que me gustaría comunicar a los estudiantes que están viendo esto es eso de que oye mi proyecto no jala ah ¿qué tal si quieres curar cáncer de esta otra manera? ah bueno déjame intento ok funcionó bueno eso 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 no no se da este después de intentar una vez eso se da después de ya meterse duro en la ciencia meterse a tener a investigar toda tu licenciatura toda tu maestría todo tu doctorado etcétera etcétera este y es ahí donde pues bueno ahí yo tuve la suerte ¿no? que pues bueno todas las las asunciones que hice que pues bueno si se agarra estos dispositivos se hace así y así tal vez funciona para hacerlo ¿no? este mandamos la propuesta para los analistas de JP Morgan salió con buenas este con buenas reviews este y ahí es donde decidí mandar esta propuesta esta para el MIT para el Innovator on the 35 que lo termine ganando entonces este mi amigo que era un banquero que terminó siendo mi cofundador de la de la empresa de hecho este me dijo oye pues pues suena bien vamos a meterle ¿no? y es ahí donde le metimos ya nuestro tiempo ¿no? porque esto no se da de la noche a la mañana tampoco ¿no? este le metimos varios tiempo este y y es ahí también este tal vez este ahí es donde el tal vez ahí está el secreto de donde tú me preguntabas de que oye pero ¿cómo se hace? ¿no? porque bueno yo trataba haciendo estos eran papers ¿no? ¿cómo ponemos una compañía después de eso de esos papers que decimos ¿cómo ponemos una compañía? este es yo yo pasé varios después del graduarme en Tokio yo pasé hambres ¿no? en en Tokio ¿no? este pasamos tiempo duro que o sea no no había tenía que ver de que oye tengo que pagarle a la universidad al tecnológico de Tokio tengo que pagarle esta cantidad de dinero para poder utilizar el laboratorio para continuar generando mi idea y luego ya poner la compañía ¿no? ah pero también tengo que pagar renta y también tengo que alimentarme ¿no? este siento que la terquedad ¿no? la terquedad a seguir haciendo esas cosas ¿no? y y que alguien bueno no que alguien que muchas personas me anterior a mí me demostrar me dijeron oye pues la ciencia está bien chida ¿no? la ciencia está padre hace esto hace esto ya yo tenía suficiente curiosidad de que oye pesco un jalecito o o encuentro cómo hacer dinero para seguir invirtiéndole el proyecto ¿no? no pues le sigo invirtiendo el proyecto ¿no? y así de poco a poco ya se empezó a cocinar para que ya conseguimos los fondos para mover el proyecto y la compañía aquí al Cavendish Lab este que ya empezamos a establecer contratar etcétera etcétera pero pero si no o sea si si pudiera decirlo no le tengan miedo a la informalidad o sea cuando este estás estableciendo algo así de la nada este las cosas las cosas se tienen que hacer ¿no? se tienen que hacer este y pues tarde o temprano se formalizó ya se estableció la compañía aquí etcétera y pues sí así más o menos no sé si ayuda un poquito a aclarar el el aspecto de la frustración que existe de 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 la traducción de existe algo bonito que descubrí en la ciencia ¿cómo ayudamos al mundo con eso ¿no? y también hacemos dinero ¿no? no sí muchas gracias por la respuesta y bueno y esa cuestión de estar en el en en países como Japón a lo mejor codearte con gente que tiene dinero ¿verdad? con JP Morgan acá en Latinoamérica es más difícil obtener dinero de primero de individuos de de las agencias es complicadísimo ¿no? tuve suerte te digo sí felicidades muchas gracias por la presentación y este si en algún momento a lo mejor acá estudiantes te contactan para conseguir trabajo este y ayuden a a desarrollar estos proyectos aplicados ¿verdad? en tu compañía felicidades con muchísimo gusto este por favor ahí tienes contáctame después de esto por favor sí está bien gracias gracias Arturo Martínez bueno bueno para cerrar la pregunta de los panelistas invitamos si es que ya hay algún representante de la Universidad Nacional de Colombia que tenga alguna pregunta buenos días de parte de la buenos días buenos días Eliana buenos días Eliana buenos días bueno nosotros tenemos por favor si por favor si pudiera ascender tu cámara por favor claro que sí es que creo que estoy teniendo unos problemas con la cámara no sé si no se visualiza me disculpo por eso de parte del profesor Jairo Roa que nos está siguiendo a través de de YouTube él tiene una pregunta de parte de la Universidad Nacional de Colombia pues envía muchas felicitaciones por la conferencia y la pregunta es ¿cuál es la conexión entre su laboratorio y la tecnología comercial de las grandes compañías mundiales? bueno no si este si si nos vamos digamos al de la electrónica si es muy diferente ¿no? porque digamos estos single electron transistors este son son fabricados con moléculas orgánicas que es una una manera muy diferente que ahorita digamos los transistores que están en la computadora que estamos utilizando ahorita y en los nuestros teléfonos todos esos transistores son diferentes no son este bueno básicamente en propiedades de los materiales no en material no en las propiedades de moléculas aquí estos dispositivos ya están ya estamos este utilizando las propiedades eléctricas de una molécula de alcantarles tioles ¿no? este entonces este tienen se se diferencian en eso y por lo tanto sus procesos de manufactura son diferentes tienen tienen muchas ventajas que hay este por ejemplo ventajas en self assembly que básicamente este se pueden fabricar varios transistores de estos con el simple de hecho de agarrar un wafer y meterlo en un sumergirlo en un líquido y sacarlo ¿no? porque en ese líquido va a haber nanopartículas y van a poner en donde quieres que las pongas este pero no va a ser muy este reproducible ¿no? tal vez no va a ser muy factible o sea tiene grandes ventajas pero no es muy controlable pero ahorita tal vez estos los wafers de hoy en día no es nada más de que los sumerges en un líquido y luego los sacas ¿no? te hacen varios procesos de litografía muy especializados pero después cuando los sacas todo te funciona y ahorita en la industria eso es lo que manda ¿no? entonces tal vez si estos procesos de self-assembly se pueden empezar más y más y más a implementar por ejemplo ya los vemos implementados en muchos de los sistemas que son waterproof muchos de los relojes y cosas por el estilo que son waterproof no es más que un PCB que lo ponen en un líquido ese líquido pone muchos pelitos muchas moléculas encima de la superficie que hacen que cuando llega una molécula de agua no llega no deje que toque la superficie del circuito ¿no? y entonces se hace waterproof por mediante poniendo así como vellos como pelitos los que tenemos en la piel no sé si han visto a veces que pones una gota ¿no? pones una gota y a veces flota en tus vellos bueno yo soy peludo ¿no? perdón este a veces flota ¿no? ese es hasta cierto un poquito del concepto de mucha de la electrónica que se hace waterproof ¿no? y bueno eso es respecto a la electrónica de de los de la manufactura en comparación con el el la industria de hoy en día ahora de biosensores este de biosensores hay esta es una de las ramas esta es una de las ramas ¿no? nanopartículas es una de las ramas que se están explorando para detección y assessment de concentrations de diferentes este proteínas moléculas biomarcadoras ¿no? este como esta industria es más joven todavía no hay este no hay una tendencia así muy este muy grande que se pueda decir ¿no? entonces es básicamente ahorita up to a point open open field ¿no? este la tecnología que pueda demostrar que es mejor este para detectar este concentraciones de sangre o de saliva bueno COVID ahorita todos los PCR este están de moda ¿no? este ya bueno ahorita cuántos ciclos cuántos ciclos le pones para poder detectar que si te valga o que no te valga el asesoramiento ¿no? este entonces esta tecnología con en la rama de la biosensores es más está más este está más amplia pero en la electrónica es más difícil moverse porque ya ya está muy establecida pero hay más futuro en la yo estoy viendo más este más futuro económico o que va a haber más investigación o va a haber más desarrollo en la rama de la biotecnología muchas gracias profesor victor gracias eliana marcelo bien este dentro de los panelistas tenemos también hoy día al profesor petrucio barrozo quizás tenga alguna pregunta para victor ser 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 yo creo que uno de los problemas de esta reprodutibilidad para aplicar en la industria en realidad creo que es uno de los grandes desafíos de estas nuevas tecnologías que estamos buscando desenvolver y ¿cuáles son los principales gargalos para garantir la reprodutibilidad de este proceso de transistos moleculares? específicamente de dispositivos moleculares o más generalmente de tecnología desde la academia yo creo creo que de este proceso que está más envolvido creo que puede hablar también de la academia en general muy buena pregunta yo diría que el factor social hasta cierto punto el factor social este si si eres si eres una persona que se conecta tiene muchos amigos fácilmente ayuda ayuda mucho este Luis que yo le tengo admiración por eso él es muy bueno para eso y por eso él es exitoso teniendo todas estas conexiones y colaboraciones y este tal vez yo diría eso ayuda mucho a encontrar las oportunidades porque pues bueno hasta cierto punto yo en mi caso este era un proyecto que pues ya iba para abajo salió una oportunidad y pues la tomé y terminó siendo buena terminó siendo buena este no como mencionaba tú eso tal vez este fue todo lo que fue suerte pero si no es este complicado pero tener una buena tener un este tener tu mundo social no donde puede haber gente de una rama a gente de otra rama a gente de otra rama a gente de otra rama tener hasta cierto punto esa diversidad social fuera de la vida de la ciencia tal vez a mí me influyó a que si la vida de la ciencia yo la quería sacar para el mundo no este alguien del mundo este me ayudó a sacarla no a encontrar fondos para encontrar este la infraestructura por ejemplo Luis Luis que colabora bueno que está en la universidad de Cambridge aquí este me dijo oye hay gente que ya hay tiene tiene laboratorios aquí que se meten en esas mismas investigaciones no yo nunca me hubiera dado cuenta si nunca hubiera tenido mi amigo ahí Luis no y nunca hubiera hecho esta empresa no entonces nos vamos a preguntar oye qué tan importante es el factor social pues creo que sí es importante que nos salgamos de nuestros laboratorios de vez en cuando tomarnos unas cervezas entonces este pues sí tener un balance como persona hasta cierto punto te te ayuda a tener más oportunidades tal vez y pues bueno a lo que a mí me gusta decir no la suerte que era es este oportunidad opportunity meets preparation no este estar listo para cuando las oportunidades vengan no muchas gracias profesor patrucio barroso bien hemos terminado con las preguntas de los panelistas vamos a ahora a ver si en las redes sociales en las páginas web por las cuales ha sido transmitida la presentación hay algunas preguntas rodolfo el encargado de las redes de la universidad de san marcos no sé si tienen alguna pregunta de parte de las personas que estuvieron siguiendo la transmisión profesor víctor profesor hernán muy buenos días buenos días buenos días este bueno en este caso este saludo del departo público para el profesor víctor por su charla y toda información que nos ha dado a conocer los avances que hay en la actualidad y con su empresa el público preguntas en sí no no hay más que todo es agradecimiento gracias 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 quizás de alguna otra universidad en las redes o en las páginas por las cuales fueron transmitidas la presentación hay preguntas del público bien parece que ya no hay preguntas entonces queda más que agradecer una vez más a Víctor Serdio por su exposición en verdad también muchos saludos de parte de todas las entidades asociadas en este caso de la presentación y no sé si Luis hay algún otro mensaje adicional sí sí en primer lugar agradecer al buen amigo el doctor Víctor Serrio de la Universidad de Cambridge lo conocí hace muchos muchos años en Tokio y este bueno ahora ya está en Cambridge aquella época yo iba de Cambridge me movía hacia Tokio y pasaba buenas temporadas en Tokio luego regresaba a Cambridge y luego ahí este muchos japoneses un solo latino este Víctor Serrio y hicimos amigos y luego ya este regresé a Cambridge y me vino siguiendo bueno en fin bien Víctor quizá quieras decir tus palabras de agradecimiento tus palabras de despedida sí híjole no pues muchas gracias y sí mucho tequila hay que darle no este sí hay que seguirle dando la verdad creo que tenemos un chorro de suerte aquí todos los que estamos como se me está moviendo el mundo el mundo va a depender más de los recursos naturales Latinoamérica somos poderosos de ellos entonces vamos a subirle la tecnología para tener más poder y quiero bueno decirle a toda la gente que pues si se puede la ciencia es súper divertida más divertida de todo lo que yo he hecho este ahí pues bueno yo también le doy en las redes sociales si quieren seguirme en Instagram hay veces que pongo ahí de los los experimentos que hago en el laboratorio algunos de las personas ahí en Perú ya que me siguen ahí se dan una reída de vez en cuando este y pues también los los aparatos que uso están bien chidos también o como dicen otros bacán o bueno hay disculpen bueno pues muchas gracias por la oportunidad gracias Víctor te comento que este también ha seguido tu transmisión este profesor Ángel Bustamante que estuvo también tomándose unos chapiños contigo allá en este en Tokio visitó Tokio recuerdas así es ahora Ángeles Ángeles de Cano en la Facultad de Física de San Marcos ahora bien en fin bien entonces gracias va a probar un poco de pisco sour venga venga si se vale prepárese Víctor próximo año venga listo bien bien entonces gracias Víctor recordar al público que nos sigue que la próxima semana el sábado ocho y media hora de Perú diez y media de la mañana hora de de Brasil nueve y media de la mañana hora de Colombia siete y media de la mañana hora de México tenemos la palestra del gran profesor Arturo Martínez del Simbestab del Simbestab de México entonces están todos invitados nuevamente a conectarse Víctor también está invitado si así lo desea y Arturo Martínez va a hacer dar su próxima palestra nos puede adelantar muy rápidamente de qué tratará Arturo claro de materiales sustentables ahora que precisamente estaba comentando lo Víctor ok bien entonces damos finalizado esta la reunión del día de hoy entonces muchas gracias por su atención a todos los hermanos investigadores latinoamericanos abrimos nuestras cámaras por favor para decir chao a Víctor hasta luego a Víctor abrimos nuestras cámaras para gracias muchas gracias hasta luego gracias Víctor saludos hasta luego Luis saludos saludos a todos hasta sábado a todos o a todes bien ya pueden cortar la transmisión este Flavio Dionisio ya puede cortar la transmisión de en vivo ok gracias Víctor estamos en interno gracias Luis bye